Muy buenos días chicos, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos. Contento de empezar la mañana entregando en este caso 83 viviendas pertenecientes a UDA, una cooperativa que depende del sindicato. El agradecimiento al IPB por todo lo que hace respecto de esto. Y hemos estado trabajando con algunas familias que han quedado fuera de esta primera entrega para darle pronta solución, entendiendo que la pronta solución o la ampliación del barrio 40, 50 viviendas más, 60 viviendas más, significan 400, 450, 500 millones de pesos. Así es que hemos empezado así la mañana, tratando de buscar equilibrio, pero tratando de cumplir también con quienes, no sé por qué motivo, han quedado fuera de esta entrega. ¿Aún no siendo un problema del gobierno provincial? Sí, no lo es, pero al final la situación de las familias es que, bueno, pagaron y por distintos motivos después no... Creo que ellos pensaban construir el monobloc, pero acá se construyó en vivienda unifamiliar, sin construir en primer, segundo piso. Así es que lo importante es que hemos abordado una pequeña solución y que tenemos que ir encaminando todo esto, ¿no? No es fácil. Lo importante, gobernador, es que los gremios a veces venden carpetas de más y esto les genera un perjuicio al Estado. Sí, pasa por ahí, qué sé yo, la contabilidad de... Mucha responsabilidad, chicos. Esta es la pura verdad. El Estado de San Juanino, que en realidad somos todos los sanjuaninos, porque en definitiva es esto, tiene un nivel de ejecución de obra pública muy importante, de los más altos del país, digo, para llevarlo a lo que dijo ayer Martín Redrado, que la provincia de alguna manera se presenta como un camino, digo, no es el camino, un camino, y ese camino está trazado en que el 30% del presupuesto va a inversión pública. Ustedes ven, ahora entregamos 83, pero el lunes entregamos 837 y en una semana más entregamos 100 más y así estamos entregando más de 2.500, 3.000 viviendas por año y tenemos 5.500 en ejecución. ¿Con la presencia del presidente y algunos funcionarios más que lo van a acompañar? Yo no tengo bien la comitiva, lo importante es que una promesa, que no fue de campaña, fue una promesa en función de una contingencia a la cual los sanjuaninos estamos acostumbrados, que fue el terremoto del 18 de enero del 21, rápidamente. Fíjense que ni siquiera estamos entrando al año, al 2023 y ya estamos cumpliendo con parte, en dos o tres meses más vamos a cumplir con lo que digo que es Rivadavia, vamos a cumplir con lo que es Pocito. Ya empezó la ejecución de las obras en Sarmiento. ¡Gracias!